Sale pues amigos, vamonos con un tema, algo de la banda Pequeños Musical Que lleva por nombre Reencuentro Espero les guste, es del maestro Gerardo Franco Y disculpen los errores, pero va de corazón, ahí les va Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor Como está él, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo hice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo, cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde Que yo perdí Te perdí por mi error Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Y a sus brazos Y a sus brazos te mando Y a sus brazos te mando Hoy este reencuentro Perdí por mi error Por mi error Perdí por mi error Ay, nomás Excelente Inicio Inicio de actividades ¡Vamos! 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 ¡Vamos!